No es fácil continuar si estás herida Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras No tuviste compasión de mi dolor Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Desde adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Me hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer